Parecen policías, pero no lo son. Así con chompas similares de la institución del orden, ingresaron a robar a la gasolinera ubicada en la vía Adaule, cerca a Pascuales. Estos sujetos con chompas reflectivas se ingresan a la bóveda e intentan retirarse con una maleta con el dinero de la venta del día. Los individuos llegaron al negocio, fingieron que realizaban un operativo de control. En el momento oportuno sometieron a los empleados para cometer el robo. Habían ingresado como un operativo de la policía judicial, pero al momento que ya los ingresaron a la bóveda, les pidieron que abran la caja fuerte para retirar el dinero y ya se dieron cuenta que era un robo. Dos motorizados llegaron al sitio a dar la ronda como todas las noches, se percataron del ilícito y apresaron a los antisociales. Estaban ya justamente en la parte de la bóveda, ya habían encerrado a las tres chicas en el punto y estábamos en el momento adecuado para neutralizar a todos los tres individuos y detenerlos. Los agentes impidieron el asalto a los tres malandros, vestidos como policías, les encontraron dos armas de fuego con municiones, celulares, gorras que dicen policía y el dinero en efectivo que pretendían llevarse la gasolinera. Los tres sí tienen antecedentes por versiones de ellos mismos. Inmediatamente los falsos policías fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes a la espera que les realicen la audiencia de formulación de cargos. Paul Tutibén, veinticuatro horas.